Ya chicos, ahora sí estoy en una nueva laptop Ahora sí voy a poder apoyarlo mucho más que la última vez Creo que la última vez, ¿se acuerdan que tenían problemas para instalar el CPU-Z? No sé si hasta aquí alguien ha tenido alguna inconveniencia, pero igual lo voy a repetir Cuando nosotros simplemente lo descargamos, nos iba a aparecer la siguiente información de acá En la cual ya nosotros podíamos determinar cuál era nuestro sistema operativo Voy a instalar un programita para... Ya, hago clic en un programa... Ya, ok Aquí por ejemplo nosotros podemos ver nuestro CPU, nuestro procesador, la marca, el tipo de socket Recuerden que yo les he informado para qué era el socket El socket es de la placa que ustedes manejan De su placa madre que ustedes manejan Era la parte de acá chicos Y nosotros abrimos una nueva pestaña, abrí imagen de una nueva pestaña Bueno, no se ve muy bien, una más clarita Esta de acá Ya, por ejemplo si yo abro acá La parte de acá, este era el socket chicos Entonces si ustedes querían repotenciar, querían averiguar las características de su computadora Con este programa lo podrían determinar Recuerden que la primera pestaña de CPU me indica el tipo de procesador El socket cual pertenece Y muy importante la placa, ok La placa ustedes tenían que saber el modelo y la marca Por ejemplo aquí dice HP8A1F Entonces si yo quisiera saber las características Simplemente coloco 8A1F Entonces con esto de ahí yo ya podría buscar en este caso las características De mi procesador, de mi laptop Por ejemplo acá me hice mi laptop Y acá porque estoy en un formulario ¿Cuánto soporta? Y acá le dice Soporta hasta 32 gigas de RAM Tipo de DR4 De 1.2 voltios Entonces por ejemplo acá estaba preguntando Entonces yo tendría que buscar por ejemplo Este es la placa madre que es de mi sistema operativo Y yo ya tendría que ir buscando y leyendo Cuánto es lo máximo que soporta Acá por ejemplo tengo la placa Acá tengo por ejemplo con cuánto viene Viene con 8 gigas de RAM Y si yo sigo leyendo la información Voy a poder revisar cuánto tiene el máximo El tema del procesador también Entonces les va a ayudar mucho ¿Por qué? Porque acá también puedo ver ¿Qué tipo de memoria RAM es? En este caso en mi caso es 8 gigas de DR4 ¿Ok? Eso es lo que quería aclarar Para que si es que alguno de ustedes ha tenido alguna duda O no sé si me comentan por ahí Buenas noches Katy Gracias Jacqueline Entonces si es que ha quedado claro chicos Si no hay ninguna duda Sería genial para proceder a pasar a los objetivos de la clase de hoy Los objetivos de la clase de hoy Ya sabemos que era un sistema informático Había indicado que era la combinación de hardware, software Y también información de datos Entonces ahora lo que vamos a manejar nosotros Va a ser un sistema operativo Vamos a manejar un sistema operativo Y aquí nosotros llamamos un sistema operativo El sistema operativo nosotros lo que llamamos es el programa con el cual se ejecuta la computadora Voy a abrir un Word para que ustedes vayan viendo los diferentes tipos de sistemas operativos que hay Más que todo lo vamos a enfocar en dos En dos A ver un momentito Vamos a enfocarlo en dos Nueve Ya El sistema El sistema operativo Sistema operativo Para computadora Para computadora Y sistema operativo Para celular Capaz ustedes ya han visto O habrán escuchado por ejemplo Lo más común es para la computadora ¿Cuáles son? Microsoft Linux No Linux Ubuntu ¿No? Y en el caso del que tenga el Mac También ¿No? Mac OS Ahora Para celular ¿Cuál es lo que han escuchado? El Android ¿No? Celular Android Capaz de escuchar ¿No? Celular El del iPhone ¿No? El iOS Y en su momento hubo lo que también era el Windows Phone Aquí ya no existe Pero en su momento Sí hubo ¿No? El Windows Phone Entonces Son sistemas operativos Que pertenecen a un sistema informático Ahora Cuando yo hablo de sistema operativo Es El programa con el cual se va a ejecutar En este caso Ya sea el computador Ya sea el televisor Ya sea el celular Ya sea el smartwatch Por ejemplo Cuando ustedes prenden sus televisores inteligentes Cuando ustedes quieren ingresar YouTube O a Netflix Su televisor también cuenta con un sistema operativo Obviamente El sistema operativo Para el televisor Algunos son Android Otros Tienen su propio Su propio sistema operativo Entonces Estos digamos Son los más conocidos ¿No? Por ejemplo Huawei Ha sacado su propio sistema operativo ¿No? Creo que es Huawei Huawei Creo no me acuerdo No me acuerdo cuál es el de Huawei Pero tiene su propio sistema operativo Entonces Lo que vamos a determinar a partir de ahora Es nosotros Dominar este sistema operativo ¿Cuál? Microsoft ¿Ok chicos? Microsoft tiene Microsoft es la empresa El sistema operativo Es Windows Hay Windows 10 Windows 11 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista Etcétera Chicos Entonces Los últimos que hay Digamos La versión actualizada Son el Windows 10 Y el Windows 11 ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a determinar Cómo nosotros vamos a ser Nos especialistas En el manejo De la herramienta Windows ¿Ok? Vamos a poder observar Por ejemplo El tema de De errores El tema de soluciones El tema de Seguridad De seguridad De almacenamiento De que ustedes Dominen Al 100% Una computadora Vamos a ir desde lo más básico Hasta ya Lo más complejo Inclusive Para que ustedes puedan Ya brindar soporte A otras personas Entonces Si es que alguna persona Tiene duda Consulta Me lo hace saber Igual Yo les voy a Explicar Ya En las próximas clases Las próximas sesiones Cómo nosotros podemos Formatear No capaz Algunos han escuchado El término de formatear ¿No? Formatear la computadora Entonces Para formatear También El formateo Lo que hace Es más que todo Es el reinicio De un sistema operativo Lo que hace Es prácticamente Lo estás desinstalando Y estás volviendo A instalar Un sistema operativo ¿Ok? Entonces Si es que alguien Tenía esa duda O capaz Ha pagado Por un servicio De formateo Aquí lo vamos a aprender Para que ustedes Lo puedan manejar Lo puedan realizar E inclusive También puedan ofrecer Un servicio De soporte Que incluya Que incluya El tema De formateo El tema Por ejemplo De instalación De aplicativos Y todo lo demás Entonces Vamos a aprender A manejar El sistema operativo Ahora Si ustedes quieren saber Qué sistema operativo Tiene actualmente Chicos Primero Vamos a hacer Lo siguiente Van a presionar Windows Más la letra R Recuerden Que la tecla Windows Es el que tiene El símbolo De una ventana La tecla Windows La tecla Windows Es la que tiene El símbolo De una ventana Hasta ahí Tiene alguna duda No, no La tecla Windows Ya lo había explicado La clase pasada Pero igual Le explico Es la que tiene Forma una ventana Van a presionar Windows Más R Y van a poner El comando Winver Ok Windows Más R Y luego Van a poner El comando Winver Puede ser mayúscula O minúscula No hay problema Lo que hace Winver Le va a aparecer El sistema operativo Que actualmente Tiene Ok Por ejemplo En mi caso Yo tengo Windows 11 Pero que tipo De Windows 11 Hay varias versiones Chicos Para no entrar a detalle Solamente quiero que ustedes Por favor Me puedan escribir Ahorita en los comentarios Que sistema operativo Tiene Por ejemplo Acá yo tengo Sistema operativo Windows 11 Home Single Algunos van a tener Windows 11 Pro Entonces otros van a manejar Entonces Coloquen por favor Que sistema operativo Tiene Para ello Poder Las recomendaciones Como lo hice De nuevo Windows Más R Le va a salir Esta ventana Escriben el comando Winver Que lo he detallado Ahí en el chat Y les va a aparecer El sistema operativo Por ejemplo Acá me sale El sistema operativo Windows 11 Home Single Language Ya Tienen Windows 10 Pero que tipo de Windows Chicos Hay como les digo Hay varios tipos de Windows Hay Windows 10 Pro Windows 10 Home Windows 10 Enterprise Acá en la parte de abajo Home por ejemplo Ya Ahora Ya después Cuando estemos en tema de formateo Les voy a explicar Para que es cada uno Pero si me gustaría Que ustedes lo conozcan ¿Por qué? Porque cuando vayamos A formatear Eso va a ser la primera consulta Que me da Profesor ¿Cuál es la diferencia Entre Windows 10 Windows 10 Pro Windows 10 Home? Por ahora Quedémonos De que todos La mayoría tiene Por ejemplo Por lo que veo Tiene Windows 11 11 10 11 11 Bueno Nadie tiene 8 ¿No? O alguien tiene Windows 8 Chicos Entonces Ahorita lo que vamos a Dominar Es Windows Entonces Windows 10 Vacán Chicos Vamos a hacerlo Windows 8.1 Tenemos a nuestro Compañero Jackson Que tiene Es el primerito Que veo que tiene 8.1 Si quieres actualizar Jackson Aquí vas a aprender Vacán No te preocupes Vamos a aprender A formatear Una computadora De ser Ahora chicos Vamos a hacer lo siguiente Voy a explicarle Las partes Vamos a comenzar Desde lo más básico Vamos a avanzar Para comenzar Vamos a explicar Cuál es la interfaz Cuando tú instalas Por primera vez Un sistema operativo Ya sea Windows 10 Windows 11 Vas a tener Esta interfaz Esto chicos Esta interfaz Se llama Escritorio Ok chicos Voy a Apoyarme De una imagen Para Poder guiarlos Un ratito Para tener Escritorio De Windows Entonces Acá chicos Voy a Voy a Ayudarme De esta imagen Para que sea Más detallado Ok Chicos Miren En la Primera interfaz Que usted va a interactuar Cuando usted Tenga una máquina Nueva O la actualmente Que tiene Es lo siguiente La ventana Principal Se llama Escritorio Chicos Ok Dentro del escritorio Ustedes tienen botones En la parte inferior Chicos Estos botones Se llaman Íconos de acceso rápido Todo lo que ustedes manejan En mi caso Tengo varios Íconos de acceso rápido Donde se ubican Los íconos Esta barra Se llama La barra De tareas Chicos La barra de tareas Vendría a ser Donde se encuentran Todos los íconos La parte Donde está El reloj Donde dice Español Donde está el wifi Esas son las notificaciones La barra de notificaciones Y Donde aparecen Por ejemplo Estos Estos archivos De acá Se conocen Como íconos Ok chicos Acá tengo varios íconos Por ejemplo Dentro de Ya sea de programas Ya sea de archivos De fotos Y por último El botón Que también Es Es como la tecla Windows Es el botón De Ok Donde aquí Obviamente Se ven todas las partes Instaladas De la computadora Todas las partes Que se manejan Ok Entonces Esta es la primera interfaz Que ustedes van a tener Cuando Se compra en una computadora Cuando lo formateen Desde cero ¿No? El escritorio Entonces El escritorio Si bien es cierto Todos los conocemos Siempre es adecuado Saber por qué Porque cuando yo le diga Por ejemplo Abran aquí derecho En la barra de tareas O diríjanse al acceso rápido Y ya saben Cómo manejar Ok Entonces Para comenzar Esta es la barra Como les digo La barra De los íconos La barra de tareas Que en el interior Tiene iconos RAP Ahora ¿Qué más tenemos En la parte De la computadora? Nosotros vamos a Entender Dónde es que se almacenan Los archivos De la computadora Porque hay muchas 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 preguntas ¿No? Profesor Yo descargo Y cuando descargo No sé dónde Se ha guardado Cuando yo conecto Mi USB No sé dónde Lo veo Dónde veo Mis imágenes Dónde veo Mis fotos Obviamente Todo se encuentra En la computadora Pero la computadora A veces Por defecto Lo almacenan En carpetas ¿No? Capaz Han escuchado Mis documentos Descargas Mis imágenes Mis videos Entonces Son Su nombre correcto Son direcciones Donde se guardan Los documentos Para que me entiendan Mejor Dice No se ve Para que me entiendan Mejor Si se está compartiendo ¿No? Si se está compartiendo Ya Para que se Vea mejor Van a presionar La siguiente tecla Chicos ¿Ok? Si ustedes quieren ver Su explorador De archivos Su explorador De archivos Van a ser Lo siguiente Antes de entrar A detalle Les quiero mostrar Las partes principales De Su teclado ¿Ok chicos? Vamos a primero Ver las partes Importantes del teclado ¿Por qué? Porque algunos tienen Algunos tienen Computadoras Otros tienen Laptops Entonces vamos A ver las partes Principales Y una vez que entendamos Las partes principales Del teclado Ya yo les voy a decir Chicos Presionen Control Shift Alt F1 F2 Y me van a comprender Porque si yo digo Chicos Control Alt Suprimir No capaz Algunos Se les va a dificultar Entonces Las partes principales Del teclado Son las que los muestro En pantalla Casi todas Las computadoras Los teclados De escritorio Tienen igual En el caso De las laptops Varia un poquito Pero igual Los voy a explicar Las teclas Modificadoras Son las siguientes Son tres La tecla Control Que en su teclado Si ustedes ven Está casi Al final Inferior Izquierdo Y Inclusive En la tecla Tiene las siglas CTRL Que significa Control ¿Ok? Esa es la tecla Control Arriba de la tecla Control Algunos lo tienen Está escrito La tecla El nombre Shift O Ustedes lo van a ver Como una flechita O capaz Algunos digan La tecla Diga Pausa Si es que Tiene la flechita Hacia arriba Por defecto Está arriba De la tecla Control Ok chicos Esa es la tecla Shift Con la tecla Shift Es una tecla Modificadora Que ¿Qué indica Una tecla Modificadora? Una tecla Modificadora Es que si yo Presiono Control Más Una letra Cualquiera Va a hacer una acción ¿Se acuerdan? Que yo les Por ejemplo Dije Windows Más R Generó una acción Ok También si yo Por ejemplo Digo Control Más A Control Más C Ya ahorita Van a ver Más adelante Control Más una tecla Adicional También va A modificar Una acción Entonces Tanto el Control Como el Shift Y por último Y por último La tecla Alt La tecla Alt Es la que se Encuentra En la mayoría De los casos En la parte Derecha De la tecla Windows De la tecla Windows Que recuerden Que está en su Teclado En la parte Derecha Casi por defecto Se encuentra La tecla Alt Y en la parte Izquierda Se encuentra La tecla Contra Ok chicos Ahora Estas teclas Se repiten Casi dos veces Están En la parte Izquierda Del teclado Y en la parte Derecha También del teclado Es lo mismo Ok chicos En las laptops A veces no aparecen En la parte Derecha Pero en los Teclados De escritorio De las computadoras Si aparecen En ambos lados Ok Y es que no tienen En la parte Derecha No hay problema Chicos Es lo mismo Ok No vayan a pensar Que estas teclas De Shift Control Y Alt Derechos Tienen otras Función Ok Hasta ahí Todo claro chicos Hay alguna consulta Alguna duda Ahora Luego vamos a ver La tecla escape Es la tecla Superior Izquierda Que lo que nos va a permitir Es cancelar Una acción Que esté En funcionamiento Por ejemplo Si estamos instalando Un programa Y está cargando Un archivo Una página Se está instalando Entonces Si queremos Detener la función O lo que se está Ejecutando Podemos presionar Escape Y Se va a detener O se va a pausar Las Las indicaciones Ok Ahora Al costado De la tecla escape Van a haber Varias teclas De función F1 F2 F3 F4 F5 F6 Hasta el F2 Estas teclas Chicos Tienen también Funciones específicas Ok Entonces Esta tecla de función Lo vamos a ver Ahorita más adelante Cuando terminemos De ver las partes Del explorador de archivo Ok Chicos No se preocupen Pero lo que si hacen Estas teclas de función Como su nombre indica Es que al yo presionarlas Se ejecute Una acción Ok Y por último Tenemos estas dos Partes del teclado Obviamente el teclado numérico Que son los números En las laptops Lo tendrían En la parte de arriba Así como en la parte de acá Arriba de la Q Arriba de la W Arriba de la E Tienen números Obviamente Algunas laptops Lo tienen En la parte derecha Tienen un teclado numérico Algunos no Las teclas del cursor Que es Arriba Abajo Izquierda Derecha Y por último Las teclas especiales Las teclas especiales Son teclas Que hacen Una acción Específica No son iguales A las de función Porque las teclas de función Van a cambiar Dependiendo Donde lo usemos Por ejemplo Si lo usamos En un documento O si lo usamos En una página web Van a hacer acciones diferentes Pero las teclas especiales Hacen acciones Digamos Específicas Ok Por ejemplo Tenemos un botón De recorte Que es como que Como hacen en celular Toman pantallazo Tenemos un botón De eliminar Un botón De cambiar página O regresar página Un botón de inicio Y un botón de fin Que lo voy a explicar Más adelante Para que quede claro Ok chicos Lo que yo quiero Que ahorita Ustedes comprendan Son las teclas Control, Shift Y Alt Que lo conozcan Porque cuando yo diga Control más Shift Más E Control E Puedan detectar Y El que también es importante Y no indica acá Es la tecla Windows Ok chicos La tecla que se encuentra En medio de Control Y Alt La tecla Windows Hasta ahí chicos Tienen alguna consulta Alguna duda Yo ahorita lo que le voy a mostrar Es como es En el teclado De las laptops Por ejemplo En el teclado De las laptops Tienen una tecla Que no tiene Por ejemplo Una computadora Que es la tecla de acá La tecla FN Si ustedes Para las personas Que me están viendo Desde las laptops Tienen una tecla FN Ok chicos La tecla FN Va acompañada De las teclas F1 F2 F3 F4 F5 ¿Por qué? Porque en las laptops Vamos a ver acá Un teclado de laptop Vamos a ver un teclado De laptop Uno que tenga botoncitos Y este de acá Porque en las laptops Chicos En la mayoría La tecla Si miren acá La imagen La tecla F1 Tienen Tienen acciones ¿No? Que en este caso Se representan por imágenes Por ejemplo Si yo presiono La tecla F1 En algunas computadoras Va a subir A bajar el brillo A subir el brillo Va a compartir Pantalla Va a subir volumen Va a bajar volumen Va a retroceder Pausar Adelantar Como les dije ¿No? Va a ponerse en mute Bajar volumen Subir volumen Entonces En las laptops Para ahorrar espacio A las teclas F1 F2 F3 Le están puestos Acciones ¿Ok? Pero Si yo presiono La tecla FN Y la tecla F1 Recién Estaría Haciendo La acción Que se haría En cualquier teclado Descritorio ¿Por qué? Porque las teclas Por ejemplo En mi caso El F1 Yo presiono Me abre esta ventana Me abre una ventana de ayuda ¿Ok chicos? Pero si yo presiono FN Más F1 Me va a realizar Otra acción ¿Ok? Por ejemplo Voy a subir brillo FN Perdón F2 Por ejemplo Baja el brillo Y F3 Me sube el brillo Pero si yo quiero Hacer una acción Por ejemplo Con F3 No se preocupen Esto lo vamos a ver más adelante Con F3 Se abre esta ventana De búsqueda Pero para que yo Active esta ventanita De búsqueda Si presiono F3 Mi laptop Va a subirse el brillo Pero si yo quiero Abrir la ventanita De búsqueda Tengo que presionar Esta tecla FN Y la tecla F3 FN Y F3 Me abre esta ventana De búsqueda Que ahorita voy a explicarla Para que sí ¿Ok? Pero esto quiero Que se entienda En las laptops Tienen una tecla adicional Llamada FN Que va acompañada De las teclas De arriba Para generar Otra acción ¿Ok chicos? No sé si Esto ha quedado claro Entonces Ahora lo que Se va a realizar Es Chicos Dominar El explorador De archivos Van a presionar Por favor La tecla Windows Más la E La E de Nano ¿Ok chicos? Windows más E Les va a salir El explorador De archivos Repito Windows 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 Más E Es igual a Explorador De archivos ¿Ok? Windows más E Le tiene que aparecer Esta ventana Chicos ¿Ok? Ya les indiqué Cuál es Windows Ahora Windows más E Le va a aparecer Esta ventana Cuando estén En esta ventana Chicos Por favor Para los que estén Acá Pongan Ok Un like Quiero saber si es que están Conmigo Para decir que todo ha quedado Claro Jacqueline Nayeli Acá Gracias chicos Entonces En esta ventana De explorador De archivos Aquí es donde se almacena Toda la información ¿Ok? Toda la información Que ustedes descarguen Que ustedes colocan Un USB Un disco externo Un CD Para los que tengan CD Todo se coloca Y todo se almacena Aquí chicos Este digamos Es la base de datos De su sistema operativo Inclusive Acá se encuentra Instalado el sistema operativo ¿Dónde? Ahorita la vamos a ver Para comenzar Voy a explicar las partes En la parte izquierda Chicos La parte de acá Izquierda Es un acceso directo De Los lugares De la computadora ¿Ok chicos? Para comenzar Ya conocemos el escritorio ¿No? El escritorio Si yo presiono click Me va a mostrar Todos los archivos Que se encuentran acá ¿Se acuerdan que yo les expliqué Que este era el escritorio? Ya Todos esos archivos Que están acá Se encuentran En el acceso Llamado también Escritorio Si se dan cuenta Es igual ¿No? Por ejemplo Tengo una carpeta Llamada Arsum Tesis Certificado Y acá también Y acá también tengo La carpeta Tesis Arsum Certificado ¿No? Entonces Es lo mismo Lo que se encuentra En el acceso Escritorio Se va a visualizar Acá Ahora Si yo quisiera crear Una nueva carpeta Para comenzar Chicos ¿Qué es una carpeta? Una carpeta Vendría a ser El espacio De almacenamiento De los documentos En resumen ¿Ok? ¿Cómo yo creo Una carpeta Chicos? Sencillo Primero Voy a hablar De las partes ¿Ya? La computadora Tiene escritorio Tiene una sección De descargas Tiene una sección De documentos Tiene una sección De imágenes De música Videos Y capaz Ustedes van a ver Otras carpetas O capaz Algunos de esos accesos No le aparecen ¿Ok? Ahora Los archivos ¿Qué vendrían a ser? Los archivos Vendrían a ser Todo documento O ícono Que ustedes Lo puedan visualizar Descargar ¿Ok chicos? Esto por ejemplo Es un archivo Esto también es un archivo Si yo no es cierto Es en otro formato Las imágenes También son archivos Ahora Para yo tener Ordenada la información Los archivos Se almacenan En carpetas Imaginemos ¿No? Que usted En su oficina Ustedes tienen Bastantes documentos Obviamente En su mesa de trabajo Eso serían Los archivos Y todo lo almacenan Obviamente En un folder En un file Ese vendría a ser Una carpeta ¿No? Un lugar donde pueda ser Almacenado Y ordenado Todos los archivos Para crear un archivo Tan sencillo Por ejemplo Si queremos crear un archivo En el escritorio Vamos a dirigirnos Vamos a darle clic En el escritorio Y vamos a dirigirnos Aquí donde dice Nuevo ¿Ok chicos? Donde dice Nuevo Le vamos a presionar Clic Y me van a aparecer Varias opciones Carpetas Acceso directo Imágenes Vamos a darle En carpeta ¿Ok chicos? Le damos clic En carpeta Y de forma automática Se va a crear Una carpeta Donde Va a resaltar La palabra Nueva carpeta Eso que está En color azul Es porque Si yo presiono Cualquier tecla Te va a crear Un nombre ¿Ok? Entonces Yo lo que voy a hacer Es simplemente Poner el nombre Por ejemplo Voy a ponerle Operador Operador De sistema ¿Ok? Y en esta carpeta Presiono Clic afuera Ya hemos creado La carpeta Operador de sistema Y ahora Como lo creamos En el escritorio Debería aparecernos También en esta ventana Principal Y si yo me doy cuenta Aquí también se creó Todo lo que yo cree Acá Se va a reflejar Se va a reflejar Acá Y todo lo que yo cree Acá También se va a reflejar También se va a reflejar En el acceso directo De escritorio ¿Ok? Vamos a hacerlo al revés Creé la carpeta aquí Y se visualizó acá Ahora Si yo creo una carpeta Acá Y ahora ¿Cómo creo una carpeta? Si estás en el escritorio Vamos a hacerlo al revés Es tan sencillo Como poner Clic derecho Chicos Clic derecho En cualquier parte Del escritorio Si ustedes le dan Clic derecho Al icono Les va a aparecer Otras opciones ¿Ok? Ustedes tienen que hacerle Clic derecho En cualquier parte En blanco Del escritorio O sea No en los iconos Sino en cualquier parte En blanco Clic derecho Y les va a salir También el botón De nuevo ¿No? Y ya hemos visto Este botón Nuevo Y acá dice Carpeta ¿No? Por ejemplo En esta carpeta Le voy a poner Prueba Operador Prueba Operador ¿No? Puedo colocarlo Donde sea Chicos Yo al hacer clic Y arrastrarlo Puedo acomodar Mis archivos En el escritorio Si yo hago clic Y lo arrastro Cuando yo digo clic Y lo arrastro Es que yo lo presiono Y no lo suelto O sea Con el clic Presiono No lo suelto Y lo puedo mover Esa es de una forma Donde yo puedo Ordenar mis archivos ¿Ok? Y ahora por ejemplo Esta carpeta Que se llama Prueba Operador También lo tengo acá Si se dan cuenta Apareció De manera inmediata En la sección De escritorio ¿Ok? Que no está compartiendo pantalla Arreglar Se cerró Se cerró Que raro Ya Ahora si chicos Ya Ups Profes Después de escritorio Que raro Que raro Que raro Ok Ya este Ya Les repito de nuevo Cuando Yo lo que hice Fue crear El documento Voy a hacerlo de nuevo Lo que hice fue Que en el escritorio Vamos a hacer al revés ¿Se acuerdan Que yo creé acá La carpeta Ya operado De sistemas Ahora vamos a hacer al revés Me voy a dirigir Al escritorio Le voy a dar Clic derecho En cualquier parte En cualquier parte En blanco Donde no haya icono Si yo le doy clic derecho En el icono Me van a salir Opciones Propiedades De más adelante Lo voy a explicar Pero si yo quiero crear una carpeta Es tan sencillo Como hacer clic derecho Y darle en el botón nuevo El botón nuevo Ya lo hemos visto Le damos nuevo Carpeta Y se va a crear una carpeta Aquí le voy a poner Por ejemplo Prueba 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 operador Ya Ahora Yo como les digo Si quieren arrastrarlo O sea si quieren acomodarlo Así como yo lo acomodo Tienen que presionar O sea Tienen que hacer clic izquierdo Y sin soltar Voy a acomodar Ya sea el archivo O ya sea la carpeta ¿Ok? Por un tema de orden Lo puedo acomodar Ya Entonces Cuando ya creé La carpeta acá Automáticamente En el acceso directo Escritorio También se va a crear La carpeta Entonces ya hemos creado Las carpetas Y ya sabemos A qué se refiere Escritorio ¿Ok? Escritorio Es la ventana principal Donde se encuentra Donde vamos Cuando prendemos la computadora Lo primero que observamos Se recomienda Que en el escritorio Solamente estén Archivos importantes Porque si no Por ejemplo Esta computadora Bueno Esta laptop No es mía Pero Por ejemplo Esta laptop Si ustedes se dan cuenta Tiene varios íconos Entonces como que Es como si fuera Su oficina ¿No? Si es que tienen Bastantes archivos Aglomerados No van a poder No van a poder No van a poder Encontrar Información Capaz Más importante ¿No? Entonces lo que se Sugiere Es de que Creen carpeta ¿No? Por ejemplo Todos estos documentos Lo puedo Lo puedo Guardar Almacenar En la carpeta Operador de sistemas Que por cierto Si yo quiero ver Su contenido Le voy a dar Dos veces Clic izquierdo Cuando ustedes le dan Dos veces clic De forma rápida Clic clic Se va a abrir La carpeta Ahora En este caso Esta carpeta Está sin documentos Porque no le hemos Guardado nada ¿Cómo yo guardo Una información Por ejemplo En el escritorio? Es tan sencillo Chicos Como arrastrar Por ejemplo Si esto de acá Yo lo arrastro Y lo coloco En la parte O sea Lo pongo encima De la carpeta Y ustedes se dan cuenta Ahí hay una indicación ¿No? Dice mover A operador de sistemas O sea que Este archivo Se va a mover A la carpeta Llamado operador de sistemas Y yo lo suelto Desaparece Del escritorio Y Se encuentra Dentro Del archivo Dentro de la carpeta Entonces Así yo puedo ir Ordenando Por ejemplo Todo lo de acá Todos estos archivos Lo puedo ir Moviendo Y ordenando Ahora Si yo quiero Hacer una selección Múltiple ¿No? Porque yo Si yo selecciono Uno por uno Este Si yo selecciono Uno por uno Lo voy a mover ¿No? Por ejemplo Lo voy a mover Pero si yo quiero Seleccionar varios archivos A la vez Es Por ejemplo Si yo hago clic Y yo arrastro O sea No lo suelto Yo arrastro Se va a sombrear ¿No? Por ejemplo En este caso Un Un rectángulo Ahora Todo lo que está En el rectángulo Se va a seleccionar Por ejemplo Si yo hago clic Acá Y arrastro Me voy a la parte derecha Y suelto Ya se ha seleccionado ¿No? Aparece como un relieve Transparente Ya se ha seleccionado Todos estos archivos Entonces Simplemente Lo arrastro Y ahora se estarían Arrastrando Los cuatro archivos A la vez Y lo coloco Encima De la carpeta Y así Yo ya tengo Digamos Mi escritorio Un poco más ordenado ¿No? Voy arrastrando Así todo Ya Y ustedes pueden ir Acomodando Sus Acomodando Sus archivos ¿No? De forma De que ustedes puedan Tener ordenado Toda su información ¿Ok? Entonces es una forma Más rápida De poder tener Ordenada la información Y de paso Saber qué cosas Es una carpeta Cómo crear Si yo quiero eliminar Una carpeta Chicos Es tan sencillo Como poner clic derecho Y Si yo me voy En opciones Propiedades Perdón En opciones Clic derecho Y acá por ejemplo Aparece un tachito ¿No? De eliminar Y se elimina La carpeta Cuando se elimina Una carpeta Chicos Recuerden que se elimina La carpeta Con todo el contenido Así que tengan cuidado De De no eliminar Carpetas De casualidad Hasta ahí No sé si es que A ver Dice Profe se fue De escritorio Ah no Ese ya se fue Control Ya Control Shift N Control Shift N Como dice acá Su compañero Gavino Es un comando Para crear Una carpeta Innecesiva Necesidad De hacer Clic izquierdo Clic derecho No es que eliges Clic derecho Nuevo Carpeta Ya Para hacerlo De forma más rápida Control Shift N Te va a crear Una carpeta Rápida Eso también Yo le iba a comentar Igual gracias Pero es una forma Más rápida Que no se preocupen Yo le voy a pasar Todos esos comandos Con atajos En la carpeta Ok Ahorita Ahorita Voy a mencionar Que cosa es un drive Chicos Un momento Para llegar ahí Ahora Habíamos quedado Que ya habíamos visto El escritorio Tiene más carpetas Chicos Descargas Documentos Imágenes Ahora Profe Si dice imágenes Puedo solamente Puedo también almacenar Archivos como Word, Excel Si Esto de acá Simplemente son Lugares Donde se almacena La información Como les digo Esto es como si fueran Carpetas Pero carpetas A nivel macro ¿No? Porque esto en sí Es una carpeta Llamada descargas Y obviamente Todo el contenido Son archivos Dentro de la carpeta Descargas Pero la computadora Para no ponerle carpetas Le ha puesto un icono ¿No? Como el icono De una flechita Documentos También vendría a ser Como una gran carpeta Entonces Aquí es donde Se almacena La información Lo que se recomienda Porque son recomendaciones Es que obviamente En la carpeta Documentos Haga solamente Archivos Como Word, Excel PDF En la carpeta Imágenes Se encuentren Lo que es Fotos Imágenes De descargas ¿No? Por ejemplo Acá captura de pantalla Imágenes guardadas Lo mismo con música ¿No? Eso es lo que se sugieren Con tal de que Se almacene Información Pero yo tranquilamente En cualquier parte Puedo poner archivo Por ejemplo Acá en música Puedo crear Una carpeta ¿No? Cualquiera Por ejemplo Puedo poner Este Archivos Word Y aquí Puedo tener Varios documentos La idea Es que ustedes Recuerden Donde se almacena La información Ahora Si es que ustedes Si es que ustedes Se acuerdan El nombre Del archivo Pero no se acuerdan Donde lo han Donde lo han guardado Pueden dirigirse A donde dice Este equipo A este equipo Acá Hacen clic A este equipo Y en la parte De la barra De búsqueda Van a escribir El nombre Del archivo Por ejemplo Si yo escribo Por ejemplo Voy a poner Por ejemplo Art Van a aparecer Todas las carpetas Que tengan Dentro de su nombre Las siglas Art Por ejemplo Voy a buscar Este archivo Esta carpeta Que dice Tesis Si yo escribo Acá Tesis Tesis Va a Revisar Toda la computadora Y me va a mostrar Obviamente Esto va a demorar Un poquito Aquella carpeta O documento Archivo Que se encuentra En tesis Ok Si lo quiero hacer De forma más rápida Puedo A ir A cada carpeta Y lo puedo encontrar De más rápido Si pongo Escritorio Si pongo Tesis Ya le encuentro De forma más rápida Pero que pasa Si no está Si no está En escritorio Puedo irme A cada carpeta Por ejemplo Descarga Pongo tesis Y como no lo encuentra Porque no me selecciona Yo sé que en la carpeta Descarga No se encuentra Me puedo ir a documentos Puedo buscar Tesis también Y obviamente No sale nada Porque no hay Esa carpeta No existe Entonces ustedes Pueden ingresar A uno por uno Ubicarlo En la barra De búsqueda El nombre Y así pueden Encontrar Su archivo Respectivo Que estaban Buscando Ok Y se tendrían Que acordar Obviamente El archivo Entonces Esa es una De las formas Más rápidas En que ustedes Puedan Explorar Ahora chicos Les voy a compartir Yo Hola Acá Les voy a compartir Yo Un documento Donde se encuentran Así como Así como sus compañeros Explicó El teclado Control Shift N Les voy a compartir Un documento Donde hay Varios Varias formas De atajos Chicos Ok De atajos Les voy a compartir Las combinaciones Las combinaciones De teclas Les voy a compartir Este link Y por favor Vamos a abrir Abranlo Por favor Abran ese link Les va a mandar Le va a mandar A este archivo Me avisan Si es que Este archivo Lo puede ingresar Si es que está compartido Si Veo que acá Hay ya personas Que se están conectando Ok Ya Dentro de este archivo Chicos Ustedes si quieren Lo pueden descargar Ponen acá Archivo Descargar Ponen El archivo Word Y aquí Por ejemplo Ya se descargó Ok Ya se descargó Y ya está acá Ahora Lo que ustedes descargan Chicos Se almacena En donde En la carpeta Descarga Por ejemplo Si yo doy Windows E Me voy a descargas Aquí por ejemplo Aparece el archivo Que ya he descargado Aparece el nombre En la sección De acá Dice fecha O sea Cuando lo he descargado O cuando lo he modificado Cuando hablo de modificado Quiere decir Que lo he abierto Lo he editado Me aparece la última fecha ¿No? ¿Qué tipo de documento es? Y a eso ya También vamos a hablar Más adelante Hay varios documentos Worex De capaz la mayoría Ya conocen Y el tamaño También del archivo ¿Ok? Para no entrar a detalle Este solamente es El archivo Que han descargado Que es este de acá Ahora ¿Qué contenido tiene este drive Chicos? Este drive Tiene Bastantes Bastantes Contenidos Y atajos En combinación De teclas Por ejemplo Voy a mencionar Los que yo uso Y los que ustedes Deben memorizarse ¿Por qué? Porque sé que les va a facilitar En el tema De navegar A través De las diferentes Ventanas Del sistema operativo Windows ¿Ok? Esto funciona tanto Para Windows 10 Como para Windows 11 No voy a entrar En orden Voy a indicarle Los que yo considero Más importantes Y ya ustedes pueden Explorar los siguientes Por ejemplo Si yo quisiera Ver mi escritorio Se dan cuenta Que yo lo hago De forma más rápida ¿No? Pero alguno de ustedes Capaz Lo que hace es Minimizar Lo minimiza Minimiza O sea Imaginen que tienen Varios archivos ¿No? Vamos a abrir varios archivos Vamos a abrir este Vamos a abrir este Vamos a abrir este Vamos a abrir Vamos a abrir este Vamos a abrir también El WhatsApp Ya tengo varios archivos Entonces Mi profesor dice Que vaya al escritorio Y entonces Yo minimizo Uno por uno Este Minimizo 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 Y una vez Como 5 Imagínense que tengan Varios archivos Para estar en el escritorio Una forma más rápida Chicos De minimizar Todos los documentos Así tengas abiertos 100 pestañas Es la tecla Windows Más D Más D Ok chicos Windows más D De dado Presionen todos chicos Windows Más D Windows más D Se minimiza De forma automática Quiero volver a maximizar Presiono nuevamente Windows más D Y se va a regresar Al último archivo Que se ha Que han estado editando Ok Windows más D Minimizo Windows más D Regreso A Al archivo Donde está Profe Como lo descargo No te preocupes Descargo Repito Ingresas al link Que te he compartido Ingresas al link En este archivo Que ustedes están viendo En la parte superior Hay opciones Archivo Editar Ver Ok Si quieres descargarlo Presionas en la tecla En la palabra archivo En la Su nombre es pestaña En la pestaña archivo Te vas donde dice Descarga Y vas a darle El que dice Microsoft Word Ok Presionas en Microsoft Word Y Si tú tienes El explorador Aquí por ejemplo Donde dice Esta flechita Simboliza descarga Lo presionas Y ya tienes ya El archivo descargado En tu computador Ok Ya lo puedes Ya lo tienes guardado Ya no lo vas a tener Como link Porque capaz Terminando la clase El link No lo compartiste No lo guardaste Igual Este Lo puedes ver En tu computadora O si no También al coordinador Espero que También Me imagino que lo va a compartir Con usted Así que no se preocupe Ok Entonces La tecla que yo Hemos comenzado Como digo Va a ser en desorden Es Windows D Ok chicos Windows D Es una tecla Recontra Recontra efectiva Ok Windows D Va a ayudar mucho Que otras hemos conocido ¿No? Se acuerdan Windows E Windows E Es lo que hemos Lo que hemos estado usando ¿No? El explorador de archivos Con Windows E Es una forma más rápida De poder navegar En el explorador de archivos Es un atajo Ahora ¿Para qué sirve Por ejemplo El Windows Más F El Windows Más F Sirve Yo lo uso más En documentos Ok chicos Por ejemplo Voy a abrir Los de uso En documentos Y en PDF Voy a abrir Voy a poner por ejemplo Este acá Tesis PDF Voy a abrir por ejemplo Cualquier PDF Cualquier PDF Ustedes me imagino Que también Van a haber archivos Documentos Este Por ejemplo Este documento Tiene 238 páginas Ya Y yo quiero Solamente Irme a la página Que tenga la palabra Por ejemplo Sistema O sea ¿Cuántas veces La palabra sistema Se encuentra en este archivo? Para eso Presiono Control Más F Y les va a salir Esta barrita de acá Chicos Esta barrita de acá Le va a salir Si ustedes presionan Control Más F Ok Diríjanse a cualquier archivo Si tienen PDF O En cualquier pestaña Ok Cualquier pestaña Presionan Control Más F Y va a salir La barrita de archivo Pero más te va a servir En documentos O sea En PDF En Word ¿Por qué? Porque me dicen Yo presiono Control Más F Y yo escribo Por ejemplo Sistema Va a leer Y ha detectado Que En todo el documento Hay 227 Palabras Con sistema Entonces Yo simplemente Me voy a A deslizar A la palabra Que tenga sistema A ver Si tiene sistemas Vamos a poner Informáticos Habrá O los sistemas Informáticos Imaginemos que Este documento Me quiero ir a la sección De sistemas informáticos Y yo no voy a leer Las 238 páginas Simplemente Busco Y por ejemplo Aquí me envió Me envió a la página 218 Que ha detectado Obviamente La palabra Sistemas informáticos ¿No? Entonces Ya me ayudó Para Imagínense que yo estoy En la página 1 Y me quiero ir Donde diga Sistemas informáticos Ha encontrado 2 Si se dan cuenta Dice 1 Slash 2 O sea Ha encontrado 2 palabras Con El contexto Sistemas informáticos Lo deslizo Arriba o abajo Y me muestro Esta es la primera Y esta es la segunda O sea Hay 2 páginas En el 218 Y en el 215 Y esto por ejemplo Es para que ustedes Vayan directamente A la idea Al punto clave Porque si no Tendrían que leerse Todo el documento Y capaz Ni la encuentre Entonces El control F Les va a ayudar Bastante A encontrar Palabras clave ¿Ok? Igual Si ustedes se van Por ejemplo Yo me voy a la página De la Sunat Por ejemplo Me voy a la Sunat Y dentro de esta carpeta Quiero ver Por ejemplo La sección noticias ¿No? No sé dónde está O contactos Pesiono control F Y voy a ver Si escribo contactos Aparece Dice acá Bueno Me detectó 2 Contacto acá Y contacto acá Ah ya Entonces por ejemplo Acá yo ya sé Dónde está La sección de contactos ¿No? Obviamente acá Selecciono Dónde me encuentro O el número de aduanas Por ejemplo Etcé Si yo pongo Por ejemplo Redes Redes Ya me selecciona La palabra Redes de acá La palabra Redes de acá Entonces es una forma Es una forma más rápida De navegar A través de un documento De una página web Etcétera Para eso sirve El control F Chicos ¿Ok? Entonces Ya vamos 3 Que uso Control F Windows D Y Windows E ¿Ok chicos? Ahora Profe Quiero Cuando yo estoy En mi computadora Quiero grabar La pantalla Y eso es lo que A veces me preguntan ¿No? Profe Quiero grabar la computadora Quiero grabar la pantalla Grabar No tomar foto Quiero grabar ¿Cómo hago? Para eso chicos Presionen Windows Más la letra G De gato ¿Ok? Windows más G Les va a salir Bueno Esta ventana No se puede compartir Porque este Les va a salir Lo siguiente Así les va a salir Windows Más G Les va a salir Eh Similar a esto A esto Similar le va a salir Chicos Bueno Se ve chiquito Voy a buscar Una imagen más grande Eh Ya les va a salir Similar a esto A ver si me pueden Similar a esto Le va a salir chicos ¿Ok? Si ustedes presionan Windows más G Les va a salir Como una barra Que dice Bienvenido A la barra de juegos A la game bar Etcétera ¿Ok? Ahora En esa barrita Ustedes van a encontrar Un botón similar Al de acá Al de acá Al de acá Similar de acá Este botón Que es un circulito Con un punto Si tú lo presionas Te va a grabar La pantalla ¿Ok chicos? Cuando tú presionas El botón Este circulito Te va a parecer Similar a este de acá ¿Dónde está? Por acá Debe aparecer un icono Así te va a aparecer chicos Te va a aparecer Si tú presionas Si tú presionas En el círculo Es como que Le das el botón De grabar Y te va a aparecer Una barrita Si te aparece esta barrita Quiere decir Que ya está grabando Tu pantalla Si quieres detener La grabación Presionas en el cuadrado Y se va a almacenar ¿Dónde se almacena? Se almacena En la carpeta Mis documentos ¿Ok chicos? Ahí se almacenan Los videos Entonces Esto sirve para grabar Las pantallas Si es que ustedes Tienen reuniones Y quieren grabarlo Pueden grabar la pantalla Y les va a facilitar Para verlo En otra ocasión ¿Ok chicos? Entonces También el Windows G Es importante Hasta ahí chicos ¿Ha quedado claro? ¿Alguna duda? Me gustaría Si es que ha quedado claro Pongan un pulgar arriba O si es que tienen alguna duda Me lo hagan Me lo hagan llegar Ya chicos Carmen Elizabeth Perfecto Entonces Ya hemos visto Ahora Hay más opciones Como le digo El Windows Y El Windows H Pero Lo que más Por ejemplo Otro que yo Utilizo mucho Por ejemplo Es el Windows R ¿No? Windows R Es para ejecutar No es necesario Que se lo sepan De memoria a todos Simplemente Es lo más importante ¿Ok chicos? Ahora Por ejemplo Ustedes No sé si les ha pasado Y esto también Este es Es genial Por ejemplo Ustedes quieren acomodar Ustedes quieren por ejemplo Tener Vamos a ver acá Quieren tener por ejemplo En la parte izquierda Dice ¿Lo que está hablando ¿Se puede grabar? Si Lo que está hablando Si se graba Pero tu voz No A menos que active Ese micrófono Pero si se graba El audio Ahora Por ejemplo Lo que yo Se va a grabar chicos Pero creo que Si es que tienen audífonos No me acuerdo Si es que se graba No me acuerdo De ahí lo pruebo Pero si se graba la voz Ya Por ejemplo Lo que yo quiero hacer es Tener En mi pantalla Tener Dos ventanas ¿No? Por ejemplo En la parte izquierda Quiero tener a mi profesor Y en la parte derecha Quiero tener por ejemplo El Word ¿No? Así como lo tengo yo Si se dan cuenta Yo tengo dos ventanas A la vez O por ejemplo Ya yo tengo acá Por ejemplo Una página web Por ejemplo Acá tengo mi Acá tengo por ejemplo Mi manual ¿No? Mi manual Mi manual PDF Y en la parte derecha Yo tengo un Word ¿No? Ya Si ustedes se han dado cuenta Está en el medio ¿No? Pero yo conozco personas Que lo que hacen Es lo siguiente Para comenzar chicos Ustedes saben que Todo documento Toda web Tiene estos tres botones ¿No? El botón cerrar Que ya la mayoría Lo conoce Que sirve para cerrar Obviamente Ya sea documento O ya sea página web Etcétera El segundo Su nombre es Maximizar Que lo que Hace este botón Es que se reduzca De tamaño ¿Ok? Si yo presiono Se reduce de tamaño Si yo presiono otra vez Se Toma pantalla completa ¿Ok? Esto es el botón De maximizar Si yo lo presiono una vez Se reduce Si yo lo presiono otra vez Se maximiza Y el último Que es una rayita Es el botón de minimizar Lo que hace es Ocultar Ocultar La ventana O la pestaña Y donde se guarda Se guarda En la barra de tareas Por ejemplo Si yo minimizo Esta imagen Del teclado Se va a ocultar ¿Y dónde se encuentra? En la barra De tarea Presiono nuevamente Y se maximiza Si yo lo Presiono el botón De maximizar Se va a reducir ¿No? Ya no va a ocupar La pantalla completa Si no se va a reducir Y por último Si yo lo cierro Obviamente Se va a cerrar La imagen ¿Ok? Ahora ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo lo que voy a hacer Y lo que he visto Que la mayoría hace Es De que tiene Por ejemplo Tiene un Word Tiene un Word En un lado Y quiere por ejemplo Abrir otro archivo Por ejemplo Vamos a abrir un Excel Y vamos a abrir Un archivo Excel Al otro O puede ser un PDF Etcétera Vamos a abrir cualquiera Excel Excel Y ya Vamos a abrir un Excel Y por ejemplo Tiene dos archivos ¿No? Tiene dos archivos Entonces Lo que he visto La mayoría es que lo acomoda así Lo arrastra Lo pone así Y este de acá También lo arrastra Como tiene para acomodarlo Lo va arrastrando ¿No? Esto es lo que he visto Que la mayoría de personas A veces hace Lo va arrastrando ¿No? Lo va arrastrando Lo va acomodando Y ya tienen En teoría Ellos dicen que tienen Dos pestañas Digamos Del mismo tamaño ¿Ok? Si yo hago esto Chicos Miren cuánto Yo me demoro ¿No? Y eso que yo no tengo mouse Ahora imagínense Imagínense Que las personas No dominen En el caso de las laptops Por ejemplo El touch Se van a demorar mucho ¿No? Ahora Para hacerlo más rápido Chicos Van a hacer lo siguiente Hay dos formas Le voy a explicar la primera Por ejemplo Si yo me voy A cualquier A cualquier Por ejemplo Documento Archivo Presiono la tecla Windows La tecla Windows Acuérdense La tecla Windows ¿Cuál era? La tecla Windows Era el símbolo De la ventanita Acuérdense Voy a ponerlo acá La tecla Windows Ya Si yo presiono La tecla Windows Y La flecha derecha Van a ver Que es lo que ocurre Windows derecha Y automáticamente El archivo Se puso en la parte derecha Justo en la mitad Y por defecto En la parte izquierda Me aparece Para seleccionar Cualquier archivo Por ejemplo Voy a seleccionar El PDF De la clase Y yo ya tengo Obviamente En ambos lados Los tengo Ordenados Ahora Profe Yo quiero para el lado izquierdo Windows izquierda Dos veces Izquierda Y ya se ha acomodado Para el lado izquierdo Si yo lo quiero Para la derecha Windows derecha Windows derecha Y se fue para la derecha Profe Lo quiero arriba Windows La tecla arriba Ahora vamos a ver Si funciona Y por ejemplo Puso en la parte de arriba Y en la parte de abajo Tengo otro documento ¿Se dan cuenta? Dependiendo de la pantalla Obviamente Como mi pantalla es chiquita No me conviene Tener Windows arriba Más me conviene Windows derecha Inclusive puedo tener Tres archivos Tengo tres archivos Tengo tres archivos Acomodados Entonces Esa es la forma En como yo puedo Distribuir correctamente Mi ventana ¿Ok chicos? Con Windows derecha Windows izquierda Pueden tener Acomodado Las ventanas Que ustedes deseen Entonces Esa es la forma Ordenada De que pueden tener Sus documentos Acuérdense Windows izquierda Y acá por ejemplo Tengo Windows Derecha Y lo acomodo Windows derecha Y ya lo acomodo Entonces Esa es la forma Más rápida De que usted puede navegar Esa es una ¿Se acuerdan que le dije Que había dos? Ahora Esto solamente funciona Para los que tienen Windows 11 ¿Ok chicos? Por eso es Que esta es la segunda opción Los que tienen Windows 10 No lo van a poder hacer Windows 11 Dentro de sus actualizaciones Si ustedes pasan El mouse Solamente pasen El mouse En el botón De maximizar No le hagan clic Le pasan el mouse Como ustedes observan Aparecen varias opciones Estas opciones de acá Estas opciones de acá Es lo mismo Es similar A Windows izquierda Y Windows derecho Por ejemplo Si yo paso el mouse Y me dirijo A la primera opción La primera opción Que me indica Que va a partir La ventana En dos Uno y dos El segundo Lo puede partir La ventana En tres La pantalla Uno Dos Y tres El tercero También lo divide En dos El cuarto Lo divide en dos Pero el lado izquierdo Lo hace un poco más Un poquito más ancho Por ejemplo Le voy a hacer clic acá Si yo presiono clic acá Se dieron cuenta Mi ventana Se fue para la izquierda Y en la parte derecha Yo ya puedo seleccionar Cualquier archivo Entonces yo ya tengo Ordenado Dos documentos Repito nuevamente Esto solamente funciona Para los que tienen Windows 11 Ok chicos Los que tienen Windows 10 Si quieren tenerlo acomodado Es con Windows izquierda O Windows derecha Ok Pero para los que tienen Windows 11 Pasan El mouse Solamente pasan Y seleccionan Como quieren Por ejemplo Yo quiero esto de acá Izquierda, derecha Esta ventana Donde estoy yo Derecha Y se va a ir Para la derecha Y en la parte izquierda Puedo seleccionar Cualquier otro documento Por ejemplo Este de acá Entonces Esto ¿Por qué lo hago? Para que ustedes Por ejemplo Sepan compartir Sepan Optimizar El espacio De su ventana ¿Por qué? Porque yo por ejemplo Aquí puedo Puedo tener Por ejemplo Un Excel Donde tomo las notas De mi profesor En la derecha Y en la parte izquierda Obviamente estoy observando La clase Entonces yo ya tengo Ordenado Dos ventanas Mientras mi profesor Habla Aquí yo puedo ir Tomando nota Nota 1 Mi profesor sigue hablando Nota 2 Entonces No es necesario Que yo minimice Abra Abra la ventana O sea No es necesario Que yo esté Tenga Porque lo que a veces La persona se hace Es Tengo la clase Ya mi profesor Habla Lo minimizo Cuando minimizo Obviamente no estoy viendo Lo que comparte Abro el Excel Escribo Vuelvo a minimizar Vuelvo a minimizar Y Lo veo al profesor Y así Y así Y así Hasta que puede ser De que no Quede correcto Y no se comprende Ok chicos Entonces Esa es la forma Óptima De como Compartir Como compartir Y optimizar La pantalla De su escritor Ahora Que más Les voy a explicar Chicos Por ejemplo Ustedes han visto Que tengo varios documentos Y este es el que capaz Han escuchado El que capaz Utilizan Que es el Alt-Tap Capaz alguno ya lo conoce El alt-Tap Pero igual Para las personas Que no Le voy a indicar Que funciona El alt-Tap El alt-Tap Chicos Lo que Para que sirve Si ustedes se dan cuenta Yo tengo varios documentos Tengo un Word Perdón Tengo un Excel Tengo un archivo Word Tengo dos archivos Word Tengo Por ejemplo Una imagen Tengo El El Teams Tengo la página El explorador Tengo otro explorador Tengo varias páginas Para yo navegar De página De página En página Yo lo que tendría que hacer Es minimizar Y maximizar El documento Por ejemplo Abro el Word Y abro Nuevamente Abro el Excel Y ahora Quiero abrir el Word Nuevamente Clico acá Y abro el Word Quiero abrir el Excel Abro el Abro Clico acá Y abro el Excel Entonces Me paso de clic En clic En clic En clic Si yo quiero Ir por ejemplo Así como yo De forma rápida Word, Excel Word, Excel Word, Excel Para ir más rápido Aquí funcionan Dos 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 botones Chicos Es La tecla Alt La tecla Alt El que se encuentra acá Y sin soltar Van a presionar La tecla Tab En su teclado Deben tenerlo A veces En la tecla Dice la palabra T-A-B Tab O Tiene imágenes Como estas flechitas Una para la izquierda Y una para la derecha Ambos se encuentran En En la tecla ¿Ok? Entonces Si presionan Alt Y Tab Si no lo sueltan O sea Sin soltar la tecla Alt Sin soltar la tecla Alt Repito Alt Tab No suelten El Alt No suelten El Alt Y yo con la tecla Tab Puedo dirigirme Entre archivos Por ejemplo Yo me voy a dirigir A donde dice Whatsapp Listo Whatsapp Ahora me voy a dirigir Al Word Diciono Alt Tab Y me voy Al Word ¿No? Vuelta Alt Tab Me voy al Excel Alt Tab Al Word Y así Más rápido Excel Alt Tab Word Alt Excel Alt Word Y así yo me puedo ir A varios archivos Esto de aquí es un poco complejo Chicos Me gustaría saber Este Si 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 lo Si ha quedado claro Dice No sé No sé No sé imagen Erick Bacán Ha quedado claro chicos En el caso de la laptop Profesor Ya en el caso de la laptop Es lo mismo Este Jacqueline Tú tienes la tecla Alt Y Bueno yo estoy en el laptop Y presiono La tecla Tab Ok Alt Tab Cuando yo digo Alt Tab No veo imagen No ves Si Si debes ver Todos ven mi pantalla O alguien más no puede ver Si no en todo caso Elizabeth Presiona el botón de acá Que es actualizar Y se va a refrescar tu ventana Para que puedas ver Lo que estoy compartiendo Ok Como le digo Dice Ajá Ok Presiona como le digo Alt Tab Y te va a dirigir A diferentes ventanas Ok Esto le va a ayudar mucho chicos Alt Tab El Tab Si solamente Lo tienen que presionar Una vez Ok Sin soltar el Alt Pueden presionar Tab 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 Y se dirige Cuando suelten ambos Te va a dirigir A ese archivo Por ejemplo Si yo suelto el Alt Y Tab acá Me va a dirigir acá Si yo suelto el Alt Y Tab En el Excel Me va a dirigir al Excel Es cuestión de práctica chicos Ok Este digamos Que es el Comando más usado Por todo Y las personas Que no lo conocían Ya lo conocen ¿Por qué le digo esto chicos? Lo que yo quiero Es que ustedes No utilicen mucho El mouse Ok Utilizar mucho El mouse Te Hace que las cosas Lo hagas De una forma Un poco Te demoras más Ok Pero cuando sabes Comandos Por ejemplo Chicos Váyanse al escritorio Ya Windows D Listo Chicos Váyanse al Excel Listo Chicos Váyanse al Word Listo Entonces Es una forma más rápida ¿No? Porque si yo Con el mouse Minimizo Minimizo todos Maximizo Entonces me va a demorar Mucho más Ok Por ejemplo ¿Se acuerdan que su compañero Dijo ¿No? Control Shift N Creas carpetas Si Pero Si yo les hablo Directamente de comandos Y me voy a explicarle Se iban a marear Por eso es que he ido Un poco lento Ok Pero si hay comandos Para casi la mayoría de cosas Entonces chicos Eh Hoy Ya Listo Entonces Esa es una de las teclas Que yo mayormente Utilizo Ahora Ya hemos visto El escritorio Ah Dentro de este archivo Chicos Hay varios comandos Ok Hay varios Varios comandos Entonces El que también utilizo yo El que también utilizo yo Por ejemplo No sé si se les ha pasado De que ustedes Por ejemplo Están en su En su En su cuarto Imaginen que su computadora Tenga contraseña Ok Para los que no sepan También me dicen Y les explico Cómo poner contraseña No hay problema Entonces Imagínense que Ustedes están en el trabajo O tienen su computadora Y Se van al baño ¿No? Se van al baño Salen porque tienen una llamada Y cuando salen Lo que Lo que normalmente hacen Es que dejan su computadora Prendida ¿No? Entonces Alguien Puede ingresar Imagínense que ustedes Tengan cargo de jefatura Sean gerentes Lo ideal es que su computadora Solamente lo manipulen ustedes Y que Ustedes salen a contestar Una llamada Lo que se debe hacer No es apagar Si no Es bloquear Cuando yo hablo bloquear Es de que Es como el celular ¿No? Cuando apaga la pantalla Hola Lo que te Cuando te pide la pantalla Cuando se apaga la pantalla Es Por ejemplo Del celular Lo que te permite Es nuevamente Poner la contraseña Te permite Este Poner un pin Eso es en el celular ¿No chicos? Ya En la computadora También es algo similar Debemos bloquear La pantalla ¿Para qué? Bloquear la pantalla Para Este Nosotros Poder Continuar Entonces Por ejemplo Si ustedes Ustedes tienen una llamada Telefónica O se van al baño Y ustedes quieren bloquear Porque lo ideal Es que ustedes bloqueen Hay un comando ¿Qué chicos? Si lo Si lo presionan Se les va a bloquear Y Y No les va a botar O sea Les va a pedir nuevamente La contraseña ¿Ok? Es el siguiente Van a presionar Windows Más L Yo lo voy a hacer primero ¿Ok chicos? Cuando presiono Windows Más L Cuando presiono Windows Más L Se me bloqueó Se me bloqueó O sea Se bloqueó la pantalla Y Obviamente Para ingresar Este Tengo que poner Mi contraseña ¿Ok? Entonces Usted por ejemplo Se me ha dejado de compartir Ustedes por ejemplo Presionen Windows Más L Y se les va a bloquear Se les va a bloquear La pantalla Y Lo que tienen que hacer es Volver a poner La contraseña ¿Ok chicos? Entonces Eso Yo les recomiendo O sea Ustedes se van al baño O tienen una llamada Por seguridad Bloqueenlo ¿No? Es como cuando Bloquean su celular ¿No? Windows Más L Y alto Que nomás se van a contestar Se van a la reunión Se van al baño El segundo piso ¿Por qué les digo eso chicos? Porque a veces Ustedes no saben El accionar de otra persona No confía en nadie ¿No? Ustedes saben que Pues Imaginen que tengan cargos Tengan Eso Les cuento una experiencia ¿No? La señorita de recursos humanos Tenía la lista de La lista de asistencia Y Como alguien Alguien Se ahí salió Y alguien había entrado A su computadora Y eliminó El historial de asistencias Y obviamente Yo Hay formas de recuperarlo ¿No? Yo recuperé el archivo No hay problema O sea El recuperarlo Es el problema Lo Lo adecuado hubiera sido Que bloqueen ¿No? Obviamente Aquí Entra el término De Aquí entra Gracias Aida Acá entra el término De De responsabilidad Y de ética ¿No? Pero yo les estoy Dando Al menos Las herramientas Para que ustedes Puedan agilizar Como le digo Windows L Lo bloquean Y listo Ahora Para crear clave Ok chicos Antes de entrar A Digamos Ya entrar A configuraciones Del sistema operativo Me gustaría saber Si hasta aquí Ha quedado claro Ok Lo que yo primero Quería saber Era que ustedes Dominen el teclado El mouse Comando Bacán chicos Ahora Vamos a ver Vamos a dar inicio A las configuraciones De Windows Entonces Vamos a ir paso a paso Ok chicos Porque en Windows Buenas noches Edgar Porque Alguna consulta Iris Oh genial Creo que Queda dar un like Si es que tiene alguna duda Igual me escriben El problema Lo que yo quiero Aquí comentarles Es Si es que tiene alguna duda Escríbanlo normal chicos Escríbanlo por 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 mensaje Lo que yo les quería decir Es De que Vamos a ir poco a poco En el tema De las configuraciones De Windows Se pueden hacer un montón de cosas Crear usuarios Ponerle contraseñas Todo Pero si yo les explico Obviamente En este tiempo No me va a alcanzar Vamos a ir desde lo más básico Ok Y cual sería lo más básico Vamos a personalizar Nuestro escritorio Ok Vamos a ponerle color Vamos a ver A cambiarle de nombre Vamos a ir por Por lo básico Para entrar Al panel de control De nuestra computadora Vamos a presionar La tecla Windows Y vamos a irnos Donde dice Configuración Si yo escribo La palabra Configuración Me va a aparecer El icono de acá Que dice Sistema Y yo le voy a dar Un clic Que dice Ah por ejemplo Profesor Mi internet es muy inestable Y he perdido Varias explicaciones Todo que he grabado Si Si todo que Creo que ustedes Están en un grupo De Whatsapp Y todo está grabado Ahí le comparten El coordinador Mi pregunta es ¿Qué programas Utiliza para recuperar Archivos borrados? Ya Ahorita Bueno Si Hay varios Solamente lo voy a mencionar Porque si no me voy a Porque eso también lo voy a explicar En otras clases Pero por ejemplo Magic Tools Me estoy adelantando Es un programa Para recuperar Este Para recuperar Archivos borrados Ok Esa es una herramienta Pero si No te preocupes Yo también voy a Voy a pasarles el link Porque hay uno que es Versión gratuita Versión de paga Entonces para no Si hay No te preocupes Si te quiero Lo voy a comentar Ahora Recuerden Presionen la tecla Inicio Inicio Y va a escribir Configuración Ok Este digamos Le va a aparecer Esta ventana acá Esta es la primera Interfaz No se asusten chicos Si escriben varios botones Esta es la primera Interfaz Y es Digamos La parte principal Donde ustedes pueden Hacer y deshacer Acciones De su computadora Ok chicos Hay varias herramientas Aquí Dentro de estas Se pueden hacer Varias cosas Por ejemplo Crear usuarios Particionar discos duros Se puede por ejemplo Conectarse a internet Ver la contraseña De internet Poner Desinstalar Aplicaciones Cambiar la hora Cambiar el idioma Se pueden hacer Varias cosas Ok chicos Pero Que nosotros ahorita Nos vamos a concentrar Chicos Es donde dice Personalización Ok Van a hacerle click Donde dice Personalización Ok Les tiene que quedar Esta ventana Chicos Si quieren Estar en personalización Y ver la clase Compártanle en dos Ya chicos No vaya a ser de que Estén así Pantalla completa Y como no ven Mi pantalla Se van a perder Pártanle en dos Ya saben como ya Ponen click acá O window izquierda Y en la parte de derecha Están conmigo Entonces Mientras miro a mi profesor Puedo ir Puedo entrar A las configuraciones De mi computador Entonces de esta forma Como ya lo tengo en dos Este No van a estar minimizando Viéndome a mi Maximizando Para que puedan Hacer las dos cosas a la vez Ya De nuevo chicos Voy a darle Inicio Configuración Me voy a dirigir A Donde dice Personalización Y me voy a encontrar Acá Ok Cuando se encuentren Acá Por favor chicos Me ponen Un Un check O un ok Para saber que están conmigo Carmen Jim Perfecto Acá Gracias Victoria Aquí Es Lo primero que vamos a ver Por esta clase Ok Primero chicos Vamos a ir a la opción De fondos Fondos Ok Fondos La opción de fondos Como su nombre indica Es la imagen Es la imagen La imagen De pantalla De mi escritorio Ese es el fondo Si yo quiero cambiar Este fondo Pónganle que ustedes Tienen un fondo oscuro Y quieren la foto Con su hijo De su familia Una imagen motivadora Una imagen De un anime Etcétera Si quieren ponerle un fondo Esta es la Esta es la opción Aquí por ejemplo Donde dice imagen Yo me voy aquí Donde dice examinar fotos Ok chicos Si yo pongo acá Color sólido Te va a indicar A colocar Obviamente colores Si yo selecciono Por ejemplo el rojo El escritorio se pone todo rojo Yo pongo amarillo El escritorio es todo amarillo Este es color sólido Ok Me voy donde dice Imagen Y donde dice imagen Ahí sí Por defecto Windows Tiene imágenes Ya predeterminadas Si yo utilizo esto Lo voy a ver así Si yo utilizo el de acá Lo voy a ver así Entonces Es cuestión Es cuestión De cómo ustedes quieren Por ejemplo acá está Con el logo de la empresa De una empresa Entonces es cuestión De que ustedes Definan cómo quieren Ahora Si es que tienen una foto Obviamente lo tienen que tener En una carpeta De descarga del escritorio Yo me voy por ejemplo A examinar fotos Y seleccionaría la imagen Bueno Seleccionaría la imagen Por ejemplo Voy a poner esta moto Seleccionaría esta imagen Le doy Elegir imagen Y Ya En mi escritorio Ya se colocaría la foto Ya se colocaría De fondo De pantalla La imagen Que yo he seleccionado Ok Profe Pero Yo quiero que Sea toda la pantalla ¿No? La imagen La imagen ha salido chiquita Ya Para eso chicos Abajo Donde dice Elegir un ajuste Para la imagen De escritorio Si dice centro Vamos a ver Cada uno de ellos Ya Por ejemplo Rellenar Rellenar ¿Qué es lo que hace? Rellenar Obviamente Toda la pantalla ¿No? Ocupa toda la pantalla El siguiente Ajustar Ajustar Es Obviamente No te completa La pantalla Pero te lo pone Al máximo ¿No? Al máximo Que puede Que puede surgir ¿Ok? El tamaño máximo Que puede Estirarse Diga Si yo pongo Por ejemplo En expandir Es similar A rellenar Chicos Es similar Lo que hace aquí Es que está Estirando la imagen La diferencia Entre rellenar Y expandir Es Lo van a apreciar Porque No sé Obviamente En expandir Va a Capaz Va a Reducir Cierto contenido De la imagen Como mi imagen Tiene partes en blanco No se nota mucho Pero si tú pones Una imagen Donde tengan Por ejemplo A los costados ¿No? Este Dibujos Ahí se va a notar Más la diferencia Porque cuando Lo expande Hasta el tamaño máximo Te va a Reducir Ciertos Los márgenes Sean Izquierda O derecha O arriba O abajo No se va a ver De todo completo ¿Ok? También tenemos Ícono ¿No? Ícono Que te muestra Por ejemplo Varios archivos Sería cuestión De que ustedes prueben ¿No? Por los centros Que obviamente Está en el centro Y por último Distribuir ¿No? Distribuir Que ya Si se dan cuenta En el centro Se veía el casco ¿No? Acá te corta Parte del casco Parte de las piernas No es lo mismo Que la imagen En el centro ¿No? En el centro Por ejemplo Ya acá se nota El casco ¿No? Se nota el casco Se nota ya Hasta el motor Etcé Es cuestión Es cuestión Es cuestión de que ustedes Elijan Cual quieren ¿No? Yo por ejemplo Yo utilizo Rellenar Y con rellenar Ya este Tengo al menos Tengo al menos Casi la mayoría De De la imagen Si bien es cierto Se está comiendo Parte del casco Y parte del motor Pero al menos Tengo en un tamaño Más completo La imagen ¿Ok? Esa es la forma En como ustedes Pueden Colocar Un fondo A su computadora A su laptop Ahora ¿Qué más tengo chicos? Regreso Donde dice Personalización Hago clic acá Regreso Y Me voy a ir A la opción De Colores ¿Ok? Recuerden chicos Nosotros le dimos Personalización Le dimos a fondo Ahora Para regresar Puedo darle nuevamente A personalización Y me va a regresar Nuevamente Al menú De opciones Y me voy a ir Al menú De colores ¿Ok chicos? A este menú De colores Los que se encuentran Aquí Chicos Hasta aquí No sé si es que Hay alguna duda Y los que se encuentran Por favor Un check Para saber Que están conmigo Quiero que se encuentren Acá donde dice Colores Carmen ¿Alguien más chicos? Bill Acá Leo Perfecto chicos La idea es que Por favor Pongan en práctica Todo lo que tenemos Si es que hay alguna duda Alguna consulta Con confianza Chicos Como les digo La idea de la clase Es entender Al 100% El objetivo De todo esto Chicos Es que ustedes Más que comprender También puedan Trabajar De todo esto Hay personas Y ustedes Van a confirmar Capaz Algunos de ustedes Tengan sus negocios La darían A alguien De sistemas Para que les solucione Yo soy de sistemas Chicos Y créanme Que Obviamente A mí me encanta Mi carrera Pero para mí Es algo sencillo Y por eso Yo les comparto Es muy Es Con tal que domines Hay gente dispuesta Y también Le sube a su currículo Pues chicos Domina la computadora Ya En colores chicos Vamos a tener La siguiente información Primero el modo Aquí por ejemplo Si ustedes se dan cuenta Mi ventana de inicio Es color blanco Y mi fondo es blanco Pero capaz El blanco Me duele los ojos O por ahí También te consume Mucha batería Entonces Lo ideal Es ponerle oscuro Si es que Si es que le gusta Yo aquí por ejemplo Si yo presiono clic Me voy al modo oscuro Y obviamente Ya se opaca todo Ya como que aquí Yo siento que mis ojos Están un poco más relajados O en todo caso Este Me gusta el color negro Bueno Entonces Puedo utilizar O el modo claro O el modo oscuro Ok Si yo pongo modo claro O modo oscuro Cambia todo Cambia tanto el fondo O sea El fondo Del panel de control Chicos El fondo de imagen No cambia El fondo de panel Y también El menú de inicio Ahora Si yo quiero combinar ambos Puedo poner aquí Donde dice personalizado Ok Puedo hacer de que sea claro Que el Que la imagen Que Que El El menú de inicio Sea claro Y que El fondo sea oscuro O al revés Que aquí sea oscuro Que el menú sea oscuro Y que el fondo Sea claro O sea Combinación de ambos Si no quieren Simplemente le ponen Todo oscuro Y se pone tanto el fondo Como el menú de inicio Oscuro Es cuestión de que ustedes Puedan jugar No hay problema Ahora Profe La barra de tareas No me gusta ni blanco Ni me gusta oscuro Quiero Yo soy Una persona Que le gusta el color Rojo Rosado Amarillo Etcétera Para eso está La parte de abajo Ok chicos Por ejemplo Si yo me voy aquí Donde dice morado Hago clic en morado Y selecciono acá Por ejemplo Activar Ya se cambiaría En color morado Tanto el inicio Como la barra de tareas Ok chicos Yo lo pongo En claro Cuando está en claro Chicos Yo no puedo Este Ponerle color A mi barra Ok No le puedo poner color A la barrita No puedo poner morado Ni marionada Cuando está en oscuro Ahí si me va a permitir Cambiarle Y tengo que activar esto Tengo que activar esto Activo esto Y ahí si puedo cambiarle El color Tanto A A la barra Como al menú inicio Ok El de acá Que dice acá Bordes El que dice Que está activado Cuando yo abro una ventana Y ustedes se dan cuenta Miren Abro la ventana Tiene el borde También amarillo ¿No? Tiene el borde Si yo desactivo esto Ya la ventana Ya no tendría Ningún color de borde Pero yo quiero ponerle Un borde rosadito También Pongo activar Y acá en ver colores También puedo seleccionar Uno Aquí sale Cómo quedaría ¿No? Vista previa Por ejemplo Vista previa ¿Cómo realizar un backup Ingeniero para cuándo? Ah ya chicos El tema Para la próxima clase A ver ¿Qué tengo en clase Tema 3? A ver A ver chicos Buena Buena pregunta Aquí por ejemplo Tengo Vamos a revisar los temas chicos Para Para Rapito En la clase 3 Yo enseño el tema De almacenamiento Y explico el tema Del backup El tema de particiones Acá dice Almacenamiento Particiones Creo que esa era tu consulta Sí Entonces para la siguiente clase Voy a explicar el tema Del backup Y particiones ¿Ok? Para el tema 4 Voy a explicar un poco de redes Un poco de redes Para que ustedes sepan ¿No? Cómo conectarse Cómo ver contraseñas de wifi Etcétera Para la parte 4 Vamos a ver Más herramientas Y funcionalidades De Windows En este caso En este caso A utilizar Aplicaciones de correo De explorador De administración Y por último La clase 6 Vamos a ver Contenido de puro soporte Aquí si es que ustedes Tienen problemas Me gustaría que me digan Porque en esta clase Vamos a resolver Digamos Es donde yo En base a mi experiencia Le voy a explicar Cuáles son las cositas Que mayormente Me han preguntado Los jefes Los gerentes ¿No? Por ejemplo Esto de poner De poner este foto Esto por ejemplo A mí El gerente Una vez me dijo ¿No? José Quiero que de fondo Este el foto Conmigo Entonces es bueno Saber esas cosas ¿No? Siempre Siempre Va a haber alguien Que los necesite Entonces espero Absorber tu duda Con eso Ya Como le dije Si ustedes quieren Poner un color Por ejemplo Color rosadito Le ponen listo Y ya Este Las letras Todo se va a poner El fondo Se va a poner De color rosadito ¿No? Ya ustedes Si ustedes gustan Lo pueden personalizando Como ustedes quieren Lo pueden poner Más oscuro Menos oscuro Y le dan En listo Nada más Y ya se va a cambiar El color ¿Ok? Entonces ya hemos visto Lo que es El tema del fondo El tema de colores También tenemos El tema de temas Que en sí Es Un conjunto De lo que hemos visto ¿No? Tenemos el fondo Tenemos el color Y vamos a ver acá Una opción Que dice Cursor del mouse ¿No? El cursor del mouse Es algunas opciones Del mouse Esto es por ejemplo Si yo me voy a la opción Propiedades del mouse He dado clic acá chicos Cursor del mouse He dado clic acá Si yo me voy a la opción Si yo me voy a la opción De puntero del mouse Aquí por ejemplo Voy a ver Si ustedes sienten Que su mouse Es lento ¿No? Que cuando arrastran Se arrastra lento Capaz sea por la velocidad Por ejemplo si yo pongo Si yo pongo velocidad Lenta Miren Vamos a ver Aplicar Miren Mi mouse Obviamente se pone lento Se mueve Se pone lento Pero si yo te doy rápido Y yo le doy a aplicar Más rápido yo muevo el cursor ¿Ok chicos? Esto es lo que va a ayudar Es al movimiento del cursor ¿Ok? Ahora Si yo quiero El efecto de arrastrar Por ejemplo Si yo quiero que mi mouse Se vea de esta forma Le pueden dar a la opción De visibilidad ¿Ok? Si no Simplemente le quitan el clic Y Normal Este Regresa su forma original Y por ejemplo Yo lo que uso también Para mis clases Es este de acá El botón de control Esto me sirve a mi Cuando yo presiono La tecla control Por ejemplo ¿No? Voy a presionar la tecla control Y donde está el mouse Se va a seleccionar un círculo ¿No? Entonces yo le pude Chicos Donde está mi mouse Denle clic ¿No? Entonces yo puedo Cuando presiono control Le puedo decir A donde me estoy refiriendo ¿Ok? Esto me voy a activar Si no lo hubiera dicho acá Con control Ya ustedes Al menos visualmente Pueden saber Donde este se encuentra Donde se encuentra mi mouse Ok chicos Entonces Bueno Le dejo Eso sería todo Chicos No sé si está aquí Alguna duda Alguna consulta Antes de acabar la clase ¿Hay alguna consulta? Alguna duda Espero haberles aclarado Sus dudas Igual el día sábado Chicos Yo sé que el sábado A veces a las ocho Es un poco pesado Y a veces salimos ¿No? Queremos salir Yo les recomiendo De que se enfoquen Siempre aprendan Yo igual hago todo el esfuerzo Por venir a tiempo Entonces nos vemos Puntual Y en todo caso Este Sí ¿Cómo bloquear la pantalla de la PC? Para bloquear Es Windows Más L Victoria Windows Más L Más L De Lalo Y se te va a bloquear Ya la próxima clase Ya este También ya veremos Otros temas Como poner contraseñas Crear usuario Y todo lo demás Poco a poco Chicos Entonces Dice La clase estuvo muy buena Lamentablemente No te preocupes Aida Está grabado Yo ahorita también Ya tengo buen internet Así que el sábado Yo voy a estar en mi casa Ahorita no estoy en mi casa Y ahí tengo Más herramientas Más internet Inclusive vamos a aprender Yo quiero también Que ustedes aprendan La parte de formativo ¿Ok? Entonces chicos No se preocupen Nos estaremos viendo El día sábado Los espero puntual Y este Eso sería todo Muchas gracias